Muy bien, este, vamos a ver otra cascada, vamos a observar acá, este, vamos, varios, ¿verdad? Acá va mi tía, mis primas, mis primos, pues que la verdad estamos muy contentos de andar aquí con ellos, pues yo no conocía, ellos nos trajeron a conocer una caminata, ¿verdad? Esperando a mis suscriptores que a ustedes les guste este video. Para ustedes estamos haciendo esto, ¿verdad? Que puedan conocer un poquito de lo que realizamos el día de hoy. Una tarde que fue una gran lluvia. ¡Hala, qué linda, ya ve! 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 ¡Ah, ya, con la mía, ya ve! ¡Hala, qué linda, ya ve! ¡Ay, aquí ya veo un montón de las caras! No se vayan a quedar ahí. Espera, me pregunto. Un saludo ahí de toda la familia Que le vas a echar el agua Un saludo de agua que la rapada Aquí andamos en un río Canopá Acá mi primo Él habla pero detrás de cámaras Acá vamos arriba Aquí muy rachillito Vamos a otro lado A ver, voy a enfocarles Otro poquito de De la finca Finca Canopá Aquí es Canopá Ya patiné aquí Ellas van muy pero muy contentas Nosotras también Vamos contentos de Compartir con ellas ¿Verdad? Y con ustedes por supuesto Llevamos varios acá Contentas Y agradecidas con ellas Porque nos da la oportunidad De grabar Un video más Para ustedes Acá está demasiado Verde Aquí hay varias matas de café Ahí hay un racimo de De banano 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 Aquí ya vamos Pues acá nos llevan a conocer Una cascada ¿Cascada? Así cuentan Así es el cuento de acá Vamos a ir a conocer Una cascada A ver cómo Ahí está Me imagino que ha de estar Más grande que la que Les enfocamos la primerita vez ¿Verdad? Nosotras vamos ¡Ay! El paro cafetal A ver si no nos caemos Más de alguien va a caer quizá Vamos acá con Mis primos Esperando O peden Ustedes observar Que La mata de café Están bien Cargaditas Todavía no es el tiempo Del corte de café Aún falta Pero Ya están bien cargadas Las matas de café Vamos acá En la finca De Geno Acaba Del Dejas esa Santiago ¿Verdad? Sí porque sí Como pueden ver ¿Verdad? Aquí también Está un poco más Para que lo traigan Sí la verdad Esto sí Los árboles Y todo Qué Qué grande ¿Verdad? Esas Matonas De Matonas Acá vamos Usar Un Charco Uy Ya vamos Nosotras En En Unas Positas ¿Verdad? Ay Dios mío ¿Será que Me hundo? Uy Ya me hundí Ay Pura arena Hay aquí Pura arenita Pues nosotros Acá Contentos De conocer Este lugar Y que Es algo tarde Está tronando A pesar De que Ya llovió Pero esperamos En Dios De que ya No siga Lluviendo ¿Verdad? Ay Me hundo Me hundo Ya casi Ya vamos Acá Cansados Por supuesto De que Ya nos cansamos Porque Está Retirado De donde Venimos Acá Y acá Me voy a hundir Otra vez Pura arena Tía Berta Va ahí Con nosotros Y Nuestra familia A ver Si no Me caigo Acá Ya voy Súper Mojada El agua Está súper Helada Súper Heladísima Ala Que linda Esa cascada Ajá Ajá Que linda Como pueden observar Qué bonita Qué bonita Esa cascada Viene desde Hasta allá Arriba Es pura agua Limpia Muy bonita Muy linda Acá están mis primas Familia Qué bonita Esa cascada Mira Y a Berta Muy emocionada De ver Esa cascada Muy linda Por supuesto Que está Bien helada Verdad Está muy bonita ¿Qué te gustó Ay me encantó Miren Como pueden ver La belleza Que hay aquí En la camada Es un lugar Muy lindo Y gracias A mis primos Que ellos nos trajeron Verdad Sí Está bien Lindísima Pueden ver Esta belleza Que Dios nos da Cada día Es una gran Pero una gran Belleza Muy lindo Este lugar Muy bello Yo encantada De venir acá Y va La prima Nosotros acá Encantados De venir aquí A este lugar Muy lindo Quítale tu flash Qué bonito ¿Verdad, mano? Sí Está bien lindo Bien lindísimo Cuando salgas Aguantar la luna Sale Me deja Variada Tanto golpe Sí Orky Un saludo Para la cámara La hora Es que se anda Tomando selfies Bien lindo ¿Verdad? Está bien bonito Bueno, ahorita Nos toca escalar ¿Vas a escalar, prima? Sí Ahorita ¿Y cómo le vas a hacer Salas y lindas? Hay muchas raíces Miren Salas y lindas Arruinas Con el Arruinas La rara De Chaculeu Aprendan De la Novia Del Tino Qué linda Esta cascada Sí La fuerza Cómo hace Que se muevan Las hojas Miren Qué bonito Está acá Está corriendo El agua Muy lindo ¿Te encantó eso? Sí, está muy bonito Sí, está lejos Sí, está lejos Sí, está retirado Sí, está lejos Para que Si nos hicimos Ahí Nos vamos a Agradecer Sí Delmi me está diciendo De esos Como que son lazos Pero no Es vejuco Para colgarnos Y irnos Y irnos Hasta allá Se puede 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 Lo de Cómo se llama El El hombre Que se colgaba Las Ah, como Tarzán Dicen Como Tarzán Sí, no No tuviera Lina Es mi prima Orquídea Pero está bonito Está lindísimo Suba Aquí se puede Se quiere Se quiere Gracias.